Hola, buenas tardes o buenos días, no sé en dónde me estén mirando Yo me llamo Marina Castañeda, yo voy a empezar a subir videos, espero les guste Van a hacer videos sobre mi vida, de lo que yo hago diariamente Ahorita ya cociné frijoles, miren Y estoy calentando caldo de pollo, para comer Espero les gusten mis videos, espero si suscriban, este, bye